Telefónica con Erick Rojo, coronel retirado del ejército de Estados Unidos, experto en política internacional y seguridad. ¿Qué tal, Erick? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, presidente. Muchas gracias por tomar la comunicación. Bien, en este replanteamiento que ha hecho el gobierno de transición del presidente virtualmente electo, Andrés Manuel López Obrador, a Donald Trump, ¿qué tendría que contener esta propuesta de nueva relación en materia de seguridad, Erick? Bueno, el tema de seguridad es un tema muy abierto de lo que se ha hablado públicamente, y aún no sabemos los detalles y si realmente se llevó la agenda en privado, pero obviamente está el tráfico de drogas, que es un problema mutuo. Como yo siempre he dicho, en Estados Unidos, si consumimos drogas, alguien los va a atraer, porque es la ley del mercado, y se tienen que trabajar juntos en la reducción de demanda y en el tráfico. Y el otro problema que hay es la frontera, por supuesto, que representa un problema a cualquier país que necesita controlar sus fronteras. Entonces, tiene que haber un acuerdo de cooperación. Lo que he leído suena muy interesante, pero la propuesta debe de madurarse. Y yo lo he platicado con algunos colegas, precisamente de tener una fuerza binacional, que trabaje cooperativamente en la frontera México-Estados Unidos. A mí me gustaría ver que Estados Unidos, con todo el dinero que gasta ahorita en la detención, en el movimiento de todos los que están entrando ilegalmente, e incluso los que entran legalmente a pedir el asilo, porque tenemos los dos grupos. Los que cruzan ilegalmente es el que hace más ruido, porque la ley obliga a que separen a los padres de los hijos, independientemente de que sea un problema humano muy difícil de resolver. Pero si Estados Unidos estuviese dispuesto a pagar por un centro de coordinación, de bienvenida, ayudado por México, a donde se procesen estas personas que quieren pedir asilo, que se validen, que sí vienen con sus hijos, que no son hijos falsos y demás, y ahí decidir cómo se hacía en Ellis Island, en Nueva York. Se filtraban, antes de entrar a Estados Unidos, los que se regresaban, se regresaban, y los que podían pasar, podían pasar en orden. Y eso, además de reducir el elemento de criminalidad por cruzar la frontera ilegalmente, ayuda a una cosa que no estamos hablando. Las deudas que hace esta gente para pagar a los coyotes, a que los traigan del Triángulo de Centroamérica por México y cruzar los Estados Unidos. Eso puede reducir la criminalidad, va a ser un proceso más humano, donde tenemos que unir la falta de mano de obra que tenemos en Estados Unidos ahorita, con la necesidad que tiene, por muchos motivos, esta gente de estar cruzando y arriesgando sus vidas para tratar de llegar a Estados Unidos. Con gusto, Blanca Becerril, yo quiero preguntarle, es un hecho que para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues es de suma importancia el tema de seguridad. Tan es así que mandó a su secretaria de Seguridad Nacional a esta comitiva de alto nivel que estuvo hoy en nuestro país, y que también, pues evidentemente, se reunió con el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, quiero preguntarle, ¿esta acción de enviar a parte de su gabinete, sobre todo en materia de seguridad, a su secretaria de Seguridad Nacional, es un buen gesto de que al presidente Donald Trump, evidentemente le importa la seguridad, pero sobre todo tener un acercamiento para una mayor cooperación en esta materia con el próximo gobierno mexicano? Absolutamente. Es una visita exploratoria. Para ver cómo se reciben, cómo se hablan, qué comunicados hay, pero al mismo tiempo es un acto de muy buena voluntad de ambas partes, porque los dos sabemos que tanto el presidente electo de México y el presidente de Estados Unidos manejan una retórica muy fuerte, a la hora de negociar manejan cosas muy diferentes, pero aquí se está demostrando que independientemente de la retórica, ambos entienden que somos vecinos, que necesitamos cooperar en muchas áreas, porque la parte cultural, nuestras poblaciones, digo, hay muchos mexicanos en Estados Unidos, y aunque no se cuentan, habremos muchos americanos mexicanos en México, en grandes cantidades. Entonces, la transferencia cultural de familias y demás es algo que los gobiernos no pueden ni deben parar. La relación comercial es muy importante, entonces hay que ir limando los puntos escabrosos, y ahorita el más escabroso es la cuestión de las diferencias en perspectiva que tienen México y Estados Unidos con respecto al tránsito de extranjeros en el país. México lo permite, Estados Unidos no lo tolera, México no es el destino de muchos, entonces hay que encontrar una manera de cooperación. Esta visita va a establecer un fundamento para que conforme se vaya formalizando y tome en posesión el gobierno de Manuel López Obrador, ya no haya que explorar entonces, sino que ya estén los fundamentos hechos y podamos avanzar en lugar de empezar a explorar cuando ya ambos gobiernos son formales. Muy bien. Erick Rojo, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, muchas gracias por tomar la comunicación esta noche. Un placer, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pues ahí lo tenemos, un tema prioritario para...